¿Qué es la formación de la Federación Internacional de Judo? Esta formación es un curso, es la culminación de un curso bastante extenso que se hizo a través de una plataforma online de la Federación Internacional de Judo en el cual tuvimos que dar varios exámenes teóricos en esa plataforma y luego de haber examinado, haber aprobado esa parte teórica tenemos esta culminación del curso, que es el curso práctico de una semana que se hace aquí en el Mónaco. ¿A qué habilita este título que se otorga después de este curso? La idea es seguir formando entrenadores y profesionalizarlos. Más adelante será una obligación para que el entrenador esté capacitado y pueda llevar competidores afuera del país. La idea es que sea un curso obligatorio para todos los entrenadores del mundo que quieran ser entrenadores internacionales en competencias oficiales de la Federación Internacional. ¿Por quién está avalado entonces este curso? Este curso está avalado por la Federación Internacional de Judo. Es un instituto superior que se encuentra en Budapest. O sea, le dan un aval académico, con lo cual es una enseñanza superior. Está muy bueno y es de muy alto nivel. ¿Cuántas son en este momento las personas que están capacitándose acá en este curso? En este curso llegaron alrededor de 50 y pico de personas. Luego de haber empezado, iniciado el curso, unas casi 300 personas. ¿Y de dónde son estas personas que se están formando acá? Y acá llegaron todos, obviamente, de todas las provincias de la Argentina, desde arriba, desde el norte al sur y desde el este al oeste. Además tenemos gente que se está capacitando de Uruguay. Teníamos inscritos también gente de Brasil y de Chile. No sé si estarán llegando o no, pero bueno, es un curso regional que lo realiza esta Federación Internacional. ¿Por qué eligieron el espacio Mónaco para la segunda etapa, digamos, de formación? Bueno, la Confederación Argentina de Ayudas se encuentra acá en Córdoba y se reúnen las necesidades básicas que pedía la Federación Internacional para realizar este curso. O sea, instalaciones cercanas a donde podamos realizar las partes prácticas o los entrenamientos prácticos. Y las condiciones básicas para todos. Ellos necesitan un hotel aparte, la gente que va a realizar el curso necesita estar cómoda y cercana, que no tengan que trasladarse. Y obviamente un espacio bastante amplio para poder realizar la actividad. Estos niveles de formación permiten el desarrollo del judo en el país. Vos como entrenadora y también judoka, ¿cómo lo ves? Me parece excelente. Me parece excelente que la formación de entrenadores es una base muy importante del desarrollo no solamente de competidores, sino de incluir a la mayor cantidad de judokas o de chicos o de gente que quiera estar presente en este deporte, no solo desde la parte competitiva, sino desde todos los lugares, desde los lugares dirigenciales de gestión, de arbitraje, de todo lo que haga falta. Y la formación de personas y de judokas luego, tiene que estar llevada a cabo por gente que está profesionalizada y que sabe de lo que está dictando, básicamente. Por eso es tan importante esta formación.